Llega el viento, pronto se marchará, presa del lamento, griego de maldad. Bajo el sol está el adiento, que él hará triunfar, sangre del infierno para caminar. No hay tregua, no queda tiempo para lamentar, ahora no llores, no invoques al miedo, no juzguen su maldad. Vivo incalculado el sentimiento, cerca de su alma, fuera la traición. Hoy las nubes grises a tu puerta llamarán, la vida da mil vueltas, es el vuelo de la zona. Como un río de aguas turbias sin cauce ni caudal, como flor que nace, sé que morirá. La luna llena atrapa el día, ahogando su valor, entre sombras negras alivia su dolor. Tiene miedo, no puede gritar, la bala de arcángel. Y algo que no quiere volar, dice sin pensar. Frío incalculado el sentimiento, cerca de su alma, fuera la traición. Hoy las nubes grises a tu puerta llamarán, la vida da mil vueltas, es el vuelo del amor. ¡Gracias! 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 Se curaron sus heridas, se vuelve a penear. Nada más será fácil, tendrá ya que luchar. Si creíste que a la primera le iban a tumbar, reza por los tuyos y marcha a otro lugar. No te escondas, sus ojos ven todos, no habrá compasión. Solo moverte con un paso en paso y se da hacia su bancar. Frío incalculado el sentimiento, cerca de su alma, fuera la traición. Hoy las nubes grises a tu puerta llamarán, la vida da mil vueltas, es el vuelo del halcón. ¡Vuelo del halcón! ¡Vuelo del alcohol! ¡Vuelo del alcohol! ¡Vuelo del alcohol! ¡Vuelo del alcohol! A vivir sin esperar, propinas por amar Hay tanto de mí que quiere llorar Pero mil llantos tendí entre las piernas Entre las piernas de un bar Y cada noche mi amor Conduzco al olvido hacia un colchón Y apago besos sin calor En mi cuerpo Enloco mi dolor Desayuno mi compasión Y en cambio he dormido mi amor Con un perdón